¡Oh, bienvenidas! ¿Cómo están? Muy bien. Venga por acá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Usted es? La madre de ella. Mi nombre es Kevin Montero. Muy bien. ¿Y su nombre, perdón? Telma. Exacto. ¿Tu mamá siempre te ha apoyado? Siempre. Desde siempre. Apoyado. Así es como sea. Querida Telma. Tu mamá va a estar apoyándote desde aquí con nosotros. Muchísima suerte. Venga Telma, usted se queda con nosotros acá. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, gracias al Señor. Bienvenida a Dominicana Scott Talent. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, amor? Mi nombre es Karen Montero. Karen Montero. ¿Edad? Catorce. Catorce. Ay, pero muy sonriente eres. Gracias. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta mucho cantar, que es justamente lo que vengo a hacer. Ok. Desde los ocho años estoy cantando en la iglesia principalmente. Soy cristiana y estoy agradecida con Dios de estar aquí en este lugar. Cuéntame de tu familia. ¿Te apoya en eso? Claro que sí. Mi madre está aquí en el día de hoy. Ahí está apoyándome como siempre. Mi mamá se dio cuenta de que yo tenía facilidad para el canto. Es mi manager. Me ayuda a practicar las canciones. En cuanto a mi familia, todo me inspira. Principalmente me inspira mucho mi hermanito autista. Antes él de repente con sus emociones se incomodaba mucho. Ahora él ha mejorado mucho gracias a Dios. Y él me da mis besitos, mis abrazos. Y lo queremos mucho, mucho en la casa. Con mi familia es una muy buena conexión gracias a Dios. Espero nunca perderla. Y sobre todo en cuanto al apoyo con mi talento también. Ellos no saben de música. No puedo decir que yo sé. Pero ellos hacen lo posible por ayudarme. Algo que mi mamá siempre me ha enseñado es ser humilde en todas las ocasiones. Yo me siento muy contenta, ¿sabes? Porque yo he visto que Dios te ha abierto puertas, que es donde tú has ido. Y ventanita también. ¿Y qué tú harías si ganas Dominicanas Good Talent? Bueno, uno siempre se enfoca en ayudar a su familia, en tratar de salir adelante y ayudar a la iglesia a crecer también. Y muchas cosas más para organizar. Qué bonito piensas. Gracias. Adelante. El escenario es tuyo. Gracias a ustedes. Me encanta. Es espiritual. And for now we have each other And for now we have each other Yeah We will rise We will rise And we will rise Oh-oh-oh-oh We will rise We will rise Oh-oh-oh We will rise For you Thank you very much Oh-oh-oh 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 ¡Gloria, gloria! ¡Ay, qué angelita tú tienes! Lo que tú hiciste por mí y por mucha gente que vio este acto, estoy segura, va a quedar grabado en la memoria y me conmoviste. En la primera nota yo sabía que tú eras una niña enorme. Yo quiero que tu acto pase directamente a la semifinal y por eso lo hice. Y ese mismo impulso yo sé que tú lo has sentido antes, por eso me entiendes.